Hola, buenas noches, yo soy Paulo y hoy voy a hacer un vídeo que hace algunos días que no hago nada en español pero hoy voy a hablar de tres vinos muy ricos blancos uno de Oda Loca, la quinta de Penina y otro que es una sorpresa porque vamos a abrir la botella a seguir. Voy a comer unas tapas, un quesito, un chorizo, unas uvas y algo más. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito sobre los vinos del Algarve y aquí tenemos tres grandes ejemplos de buenos vinos. No sé si ustedes se recuerdan que hace desde el último vídeo que nosotros hemos hecho que estábamos empezando y ahora ya hemos ultrapassado las diez mil visualizaciones y eso hace que yo tenga mucha vontade de continuar a hacerlos. Y hoy vamos a hablar del Oda Loca, que es la quinta del francés en Oda Loca, cerquita de Silves. Tenemos un vino blanco muy rico y es hecho con la uva Antaunvaz y Arinto y todavía más el verdillo. Tenemos tres uvas aquí muy ricas, un equilibrio muy, muy rico y es un vino muy aromático, muy para se comer con saladillas, el pescado, el marisco, las carnes blancas y la masa. Por ejemplo, como tenemos hoy aquí. Que no me toca todavía a mí, pero se come. Aquí, güey. Todavía el niño no bebe vino, vino no es para el chico. Bueno, la quinta del francés es un vino muy rico, muy, muy interesante. Es un vino del Algarve y yo he bebido y ya he repetido más de una vez. Tengo vídeos en portugués que lo demostro. Este vino. Este vino es un vino suave para la media época o para el verano, entrada del otoño y se queda muy, muy rico. Para quien le encantan los blancos, aquí tenemos un muy bueno. Vino. Todavía es un vino con tres uvas de volumen y es un vino encorpado, es un vino interesante de beber. Este se ha terminado y yo solo hago el review que es un vino muy interesante. Aquí tenemos la quinta de la penina. O sea, si el otro es de Silves, este. Oye, ya se ha terminado otro. Vaya, vaya, que aquí no hay playa. Bueno, la quinta de la penina es un DOP de Región Demarcada de Lagoa. Es un blanco de 2016. Todavía es un dos y medio de velume y con las dos castas muy, muy típicas del Algarve. La Siria y la Arinto. O sea, tiene de Siria 85% y 15% de Arinto. Te da un color muy citrina y aquí lo tienes. Se nota que es un amarillo muy cerquita al limón. O sea, es una cor muy citrina. Muy citrina. Tiene un aroma elegante que con notas de fruta con la pera y el ananás. O sea, es un vino muy aromático. O sea, tiene la envolvencia de los aromas fresquitos. Armonios equilibriado y fresco. Eso es claro que es. Debe ser servido a 12 grados. O sea, es un vino que está bien hecho. O un dos y medio. Y aquí tenemos el viticultor que es el señor Juan Mariano. Juan Mariano. Juan Mariano porque es la traducción que se puede hacer del nombre de Juan a Juan. Y Mariano es Mariano. No hay que cambiar. La quinta de penina es una quinta bastante interesante. Es un vino frutado. Mucha fruta que tiene. Un sabor masivo y seco. Temperatura ideal entre los ocho y los diez gramos. Es un vino muy agradable. De dos y medio de volumen. Y lo vamos a abrir para festejar las diez mil visualizaciones que yo he tenido. Hoy nos quedamos por aquí. Es un video muy chiquitito que yo estoy haciendo. Y muy breve tenemos más unas sorpresitas. Hasta la próxima. Y muchas gracias. Acompáñenme en mi canal que vienen muchas novedades cerquita para vosotros. Hasta la próxima. Y muchas gracias por las visualizaciones. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.